Después de un proceso de elección interna en el Partido Revolucionario Institucional, ya está la lista de los 11 precandidatos que participarán en las elecciones del 7 de junio. Es por ello que esta es la segunda parte de la lista en donde se menciona la trayectoria de los militantes que buscarán una curul en el Congreso Federal. En el año 2014, la ahora candidata por el Distrito 7 en Juchitán de Zaragoza, Yarit Tanos, fue acusada por haber politizado una labor social en materia de salud, la cual tuvo que ser suspendida debido a que la asociación Tanos y Chávez pretendía hacer suya dicha iniciativa. De igual forma, en este proceso electoral participa Beatriz Rodríguez Casas Novas, quien durante la administración del polémico gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, fue titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca. Por el Distrito 9, con cabecera en Santa Lucía del Camino, la joven candidata Gabriela Olvera Marcial, quien fungió como exsecretaria de la Organización del Frente Juvenil Revolucionario del PRI. Sin embargo, las mujeres de este partido afirman que Olvera Marcial no tiene trabajo político y que el único fin en estos comicios electorales es ser una pieza estratégica para quienes presiden el tricolor a nivel estatal. En el Distrito 10, formé Aguatlán de Porfirio Díaz, Oscar Valencia García, quien en el año 2014, mientras ostentaba como presidente municipal de San Agustín Losicha, le fue arrebatada a la vida de su hermano Bartolo Valencia García, esto tras una emboscada en la misma población. Y finalmente, por el Distrito 11, con cabecera en Pinotepa Nacional, Carlos Arabia Camacho, quien en el año 2010 fue amenazado con una narcomata en la población en mención, en donde se le intimidaba por un supuesto desvío de recursos. Con imágenes de camarógrafos, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.